Gracias, bueno, aquí estamos con el juez de los espectadores, realmente contentos. Hoy se hace el primer concurso de la pieza mayor del año, donde tenemos una cantidad de inscriptos realmente importantes que supera un poco nuestras expectativas, dado que estamos en una época de vacaciones, mucha gente está afuera, justo cambio de quincena, quincenero, con lo cual no están ni los de la primera quincena ni los de la segunda quincena, pero bueno, pese a eso la respuesta de los socios ha sido satisfactoria, es decir, ya telefónicamente y por mail ya estábamos en los 40 inscriptos, con lo cual seguramente superaremos ese número, a lo cual debemos agregar los familiares que por ahí se van a acercar para compartir las empanadas que tendremos al final del concurso. Realmente esto es algo que los socios nos exigen que lo hagamos periódicamente y ya está en el cronograma, en marzo tenemos otro concurso más, porque es una reunión donde se juntan los socios con la excusa de la pesca para compartir un rato entre amigos, es una noche realmente sumamente grata, de verano, está lindo, no hace frío, así que bueno, tenemos que aprovecharlo y bueno, gracias a todos los socios que han participado, que vienen hoy y a los que no lo han hecho en esta oportunidad, no dejen de anotarse que realmente es algo que vale la pena participar. Acá estoy con los amigos de pesca, que son los responsables de la organización de todo esto y les pueden dar detalles un poco sobre todo este evento. Bueno, todo lo que has dicho ya casi es suficiente, lo único que faltaría es decir que haya la misma convocatoria con la gente y con los pescados, que tengamos una buena jornada de pesca. Y después, no sé, nada, estamos esperando un poquito más de gente que está por anotarse y cargarlo. Creo que va a estar muy bueno, vino bastante gente y está en clima ideal, está en una tarde preciosa, el río pinta para que esté de buen concurso, así que esperemos que se nos dé una linda jornada. He visto por lo que vimos ayer, que estuve mirando acá en el muere para realizar el concurso, había bastante pesca, vi que hubo mucha gente sacando hogas, carpas, así que creo que hoy puede ser un día bastante bueno para la pesca de, digamos, de peso. Yo creo que se podrá repetir, veremos cómo se portan los muchachos, pero son los hielos que los tienen que sacar. Así que, permiso, porque tengo que hablar de... Y Laura.